A ver como... Pues no, eso pisas, pisas de ahí ¿Qué le estoy haciendo? No le estoy haciendo nada Yo vengo tranquilamente, se me cierran No puede hacer eso No, no puede hacer eso No puede hacer eso No puede hacer eso En México y en mi ciudad Existen cosas que no debo de aguantar En México y en mi ciudad Existen cosas que no debo de aguantar Y es la opresión, la policía Y gobernantes que nos pasan por encima Y es la opresión, la policía Y los culeros que nos roban todo el día Y nos quitan la alegría Y solo nos trae dolor Y no piensan en el pueblo Y nos quitan la comida Y nos oprimen con mentiras La verdad la contaminan Y el pueblo lo domina Con puro pinche terror Así es que pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo que cómo le vamos a hacer? Todos ustedes son iguales, ¿no? Unos abusivos, corruptos ¡Hijos de eso! En México, ¿qué pasará? El pobre pobre es el que paga la maldad Mi México, qué triste está Con tanto idiota que nos viene a deshonrar Y es la opresión, la policía Y es el gobierno que si hablamos nos enfría Y es la opresión, la policía Y el dinero que no alcanza para el día Que en la casa no hay comida Los impuestos se aniquilan Las reformas son injustas Pa' todo piden por vida Pa' que me sirva esta vida Si en mi pueblo hay desgracia La bandera es agonía Y mi México es dolor En México Y en mi ciudad Existen cosas que no debo de aguantar En México Y en mi ciudad Existen cosas que no debo de aguantar Y es la opresión, la policía Y gobernantes que nos pasan por encima Y es la opresión, la policía Y los culeros que nos roban todo el día Y nos quitan la alegría Y solo nos trae dolor Y no piensan en el pueblo Y nos quitan la comida Y nos oprimen con mentiras La verdad la contaminan Y el pueblo lo dominan Con puro pinche terror Y no piensan en el pueblo Y no piensan en el pueblo ¿O cuánto cuesta la distracción por insultar a la autoridad? No, pues ¿qué será? De unos 10 a 15 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del insulto. ¿Y cómo es eso? Pues sí, mira, no es lo mismo un pendejo, ¿quién chinga a tu madre? No, no es lo mismo. O sea que se tabula distinto, ¿verdad? Sí, o sea que una buena ventada de madre ha de costar unos 200 pesos. Pues sí, algo así, por ahí. Nuestros. Vaya usted y chinga a toda su reputísima y puta madre, pinche policía, naco de mierda. Ya nos ande pasando alto todo. Sigue agarrar a tu mamá, pendejo.